Si van a dar un bus por la vida, nos va recorriendo el mundo Si quieren que se nos digan, yo soy un alma sin dueños A mi no me faltan, pa mi la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero, mi viento soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es culpa, y sé que también la debo Mi niña, que yo me cuida, voy a llevarme la mano Hay que darle gusto al gusto No, 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 no